en tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y todo será renovado y se recobrará la paz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Esposa del Espíritu Santo, ven y cúbrenos con tu santo manto. Oh Dios, que destruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que animados y guiados por este mismo Espíritu, aprendamos a obrar siempre rectamente y gocemos de tus dulzuras y tus divinos consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Hoy en esta tarde, Virgencita de Guadalupe, ya estamos otra vez nuevamente reunidos aquí frente a tu altar, en tu imagen, Madrecita Santa. Venimos una vez más a darte gracias y también a pedirte que sigas intercediendo por nosotros, Virgencita de Guadalupe. Vamos a darte gracias, Virgencita Santa, por todos los favores recibidos. Yo muy en especial, Virgencita, te doy las gracias porque ayer te pedí, te pedí con mucha misericordia y con mucho dolor de mi corazón, te pedí que tuvieras misericordia de todos nosotros y te pedí tu clemencia, tu ayuda y que nos socorrieras, Virgencita Santa. Y muy en especial que le dieras esa paciencia a mi hijo que él necesitaba y gracias, Virgencita, por hacerme ese favor tan grande que te pedí por él. Te bendigo, Virgencita Santa, y te doy las gracias. Y muy en especial te doy las gracias por todo lo que has hecho por mi familia porque dentro de todo esto que nos han pasado cosas malas también han venido cosas buenas y eso viene de ti, Virgencita de Guadalupe y te doy las gracias. Te agradezco todos los favores recibidos, Madrecita Santa. Te pido también muy en especial por mis vecinos, por sus necesidades, por sus enfermedades y que también, Virgencita Santa, los iluminas y los socorres, Virgencita de Guadalupe, porque tú sabes que somos todos enteros tus hijos, Madrecita Santa. Gracias por echarnos la mano y por levantarnos cuando nos caemos, Madrecita Santa. Por eso te lo vamos a ofrecer. Muy en especial te pedimos que terceras por los enfermos, por la paz en el mundo entero. Señor, no Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas. A mí me pesa, me pesa en el alma el haberte ofendido. Yo creo y pongo firmemente en vendarme con tu gracia, confesarme y cumplir la penitencia que se me fuera impuesta. Te ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos en satisfacción de mis pecados, así como confío que me los perdonarás y me darán la gracia para inventarme y para perseverar en tus santos servicios, hasta el fin de mi vida. Amén. Abre, Señor, mis labios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena eres tú de gracia. El Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres tú de gracia. El Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres tú de gracia. El Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres tú de gracia. Dios te salve, María, llena eres tú de gracia. El Señor está contigo, bendita eres tú de gracia. El Señor está contigo, bendita eres**. María, llena eres tú de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito eres el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre, nuestra regla se está por el Espíritu Santo, el Salvador de Cataluña, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres tú de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito eres el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres tú de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito eres el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres tú de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres, entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres tú de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres tú de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo María Madre de Gracia María Madre de Misericordia Madre mía de Guadalupe por tus cuatro apariciones Sagrado Corazón de Jesús Corazón Inmaculado de María María Reina de la Paz llena por nosotros oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas socorro especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia Amén yo tengo una madre de dulce mirar mi madre se llama la estrella del mar es madre de Dios y también de los hombres la estrella que alumbra a los pescadores es madre de Dios y también de los hombres la estrella que alumbra a los pescadores en este segundo misterio Virgencita de Guadalupe